Sí, estamos contentos de estar aquí en Portobelo, compartiendo esta festividad del Club El Minero. Creo que tenemos que unirnos, seguir con esta idea de masificar el fútbol en la provincia de Loro, aprovechar de Orense que está en primera categoría A y está participando a nivel nacional con las distintas categorías para que niños de este lindo cantón y de los otros cantones de la parte alta puedan llegar al club. Eso es lo que buscamos de ahora en adelante, ya con una vida más normal después de la pandemia y todo esto. Creo que vamos a dar pasos importantes para que todos nos vinculemos a Orense Sporting Club y nos sintamos parte del mismo. Siempre lo hemos dicho, Orense representa a los 14 cantones de la provincia de Loro, a las 50 parroquias de la provincia de Loro y es por eso que estamos aquí presentes en Portobelo. Y vamos a seguir juntos para buscar mejores días para la niñez y juventud de la provincia. ¿Se podría dar un acuerdo de pronto con los cantones para que hagan una alianza estratégica con el Sporting Club para que la metodología de un equipo de primera se pueda practicar en los diferentes clubes, academias, escuelas de fútbol acá en la parte alta? Ese es el propósito, estamos estudiando esa alianza estratégica, estamos vinculándonos y yo creo que es cuestión de tiempo, vamos a lograr tener esa vinculación y todo en pro de la niñez y juventud de la provincia, en pro del desarrollo de nuestra provincia, tanto en lo deportivo como en lo intelectual y lo positivo de los valores y disciplina que imparte el deporte. Entonces, hacia allá vamos y vamos a tener mejores días para toda la provincia de Loro y para Orense Sporting Club. Decía la ingeniera Marta que tiene raíces acá de la parte alta, que ella quiere mucho por supuesto acá en Piñas, ella ha sido de Piñas y por lo más importante es respaldar todo esto y que también la gente de la parte alta se dé cita al Estadio 9 de Mayo Banco Machal. Correcto, los invitamos para este sábado a las 6 de la tarde, tenemos un partido importantísimo, si Dios nos ayude y logramos el triunfo estaríamos peleando la punta del campeonato de Primera A Liga Pro, los invitamos a que nos acompañen a las 6 de la tarde, un partido inolvidable en el Estadio 9 de Mayo Banco Machal. Y el saludo para la gente de Salseros en el Deporte, que estamos por todos lados. Así es, saludos Robert, gracias por estar alrededor de toda la provincia dando cobertura a este tipo de eventos, felicitaciones al Salseros en el Deporte y sigan así, que eso es lo que necesitamos. Éxitos, bendiciones, ingeniero.